El joven Benjamín Zapac, hijo del expresidente del cruce roporteño Raúl Zapac, recibió el alta médica. Y según la información que ha proporcionado Iván, entiendo el abogado de la familia, ya se encuentra en su domicilio particular en proceso de recuperación. Ahora, ¿qué otros detalles hay acerca de los agresores, por ejemplo? Sobre los agresores no sabemos nada. Continúan sin presentarse, a pesar de que sus abogados ya han dicho a distintos medios de comunicación que estos lo harían. Hay que recordar que incluso la policía y la fiscalía encabezaron allanamientos en busca de Héctor Grau y Marcelo Fretes, quienes serían los supuestos agresores del joven Benjamín Zapac, que afortunadamente ya está de regreso a casa luego de varias intervenciones y complicadas intervenciones por los golpes que recibió. Sin embargo, sobre los agresores no se sabe nada. Hay que recordar también que para este jueves está marcada la audiencia de imposición de medidas. Algunos creerían que en esa fecha finalmente estos jóvenes de 18 y 19 años se presentarán. No lo sabemos porque ya llevamos varios días esperando que cumplan con aquello que habían prometido sus propios abogados. Vamos a escuchar lo que decía el doctor Ricardo Preda. Él es el abogado querellante que habla sobre la recuperación de Benjamín Zapac y también sobre lo que tiene que ver con la querella presentada por la familia. No va a poder realizar actividades propias de su edad por los siguientes seis o siete meses porque la reconstrucción de parte del lado izquierdo de su rostro obviamente no se puede alisgar a recibir algún tipo de golpe. Si uno hace deporte muchas veces accidentalmente puede recibir un pelotazo, etc. La situación de procesar de ellos es que tienen una orden de detención que está vigente y hasta ahora no comparecieron, fueron buscados en sus homicidios y no estaban ahí. Lo cual claramente denota que hay un peligro de fuga y además de eso de obstrucción. ¿Por qué? Porque ya esa noche procedieron a intimidar a testigos, incluidos los agresores y otras personas que en su momento vamos a individualizar y pedir su procesamiento.